Usa mi poder cuando lo necesites Saludos, estamos hablando de Legend of Zelda Breath of the Wild Y vamos a buscar Algunos tesoros Por ejemplo aquí En este lugar, en el paso este Bueno, es un cetre de fuego Que está bastante bien Y bueno, hay más tesoros Por aquí, ahí hay algo metálico Unas cajas Y bueno, vamos a ir buscando Más tesoros 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 Gracias por ver el video. 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 Ahora vamos a ir a una siguiente ubicación. Vale, ya estamos aquí. Aquí estamos al lado de la ciudad de la Gerudo. Aquí está donde Clinton aparece. Y vamos a buscar más tesoros. A ver, nos sale que por ahí hay unos tesoros, así que vamos a ir ahí. Vamos a matar a estos lizalfos. Y está cerca del templo ese. A ver si hay algo. A ver, bueno, vamos a mirar. Si hay un lizalfos. Bueno, hay dos. Hola. Cuando hay dos golpes los matamos. Eh, ¿tú? ¿De dónde has venido? Eh, ya se ha girado la cabeza hacia nosotros. Toma, toma. Toma, toma. 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 Ya está muerto. Toma. Así que, bueno, aquí está el templo ese, donde está el minijuego del hielo. Y aquí hay un tesoro que contiene una rupia púrpura, que son 50. Así que si os ha gustado el vídeo, dadle like y suscribíos. Y si no os ha gustado, también muchas gracias. Y recuerda, si me necesitas, silba.